Bueno, ahorita que estás, Pati, pues ya para cerrar esta acción, esta interacción entre ustedes tres, me gustaría, Pati, pedirte, de favor, que tú iniciaras, diciéndole algo a Judit y algo a Miriam acerca de su trabajo. Me parece que es muy importante no solo reconocerse entre ustedes, sino reconocerse entre mujeres, porque, híjole, ustedes nos están poniendo la vara muy elevada, y acabas de decir algo muy importante. Aman al pulque. Ustedes aman todo lo que viene de esa bendita planta. Entonces, si quisieras empezar, Pati, decirle algo a Judit y decirle algo a Miriam, algo que te nazca el corazón, a lo mejor gratitud, lo que tú quieras. No, pues claro que sí, a Judit, también la quiero mucho, en verdad, eres un ejemplo para mí, también, y lo sabes. No nada más lo digo así, sino que lo sabes de corazón. Y pues sí, tuve la oportunidad de vender pulque en Expomaguey, vender pulque en Tlatelolco, fue todo un acontecimiento, y tú como mujer lo lograste, tú y tu equipo, por supuesto, hay más gente involucrada contigo, pero tú fuiste la iniciadora, y la que con pasión y amor, dicen que las mujeres somos apasionadas, pues sí. Y pues nosotras amamos el pulque, y pues con pasión, con ese sentido de mujer, que defendemos lo que queremos. Ella logró algo que se creía imposible, entonces para mí, pues Judit es una mujer joven, guapa, fuerte, pulquera, y que está comprometida al 100 en este mundo pulquero, y pues sí, la aprecio mucho, y espero ya este año ya por fin ir con ella, a tomar pulque allá, como se debe, como es. Y pues a Miriam, Lula, Palusa, pues hasta, bueno, hasta hoy todavía no había tenido la oportunidad de platicar con ella, conocerla, en persona todavía no, pero sí también he visto que está muy comprometida, y pues espero pronto tomar también un pulquito con ella, platicar, conocerla y trabajar en equipo, porque entre mujeres sí podemos trabajar juntas, podemos hacer alianza y hacer grandes cosas entre mujeres, como también entre hombres, pero las mujeres tenemos esa fuerza y ese amor y esa pasión, y sí, yo apoyo mucho a las mujeres en la página que tengo, trato de apoyar y darle también prioridad muchas veces a mujeres pulqueras, mujeres artesanas que estén involucradas con este mundo, mujeres pulqueras, mujeres pulqueras, mujeres guerreras, y pues salud, porque creo que también, a ver, salud, faltó un brindis. Salud. Salud. Yo necesito, pero bueno, hasta aquí está. A ver, Judith, ¿qué le dirías a Pati y qué le dirías a...? Mira nada más, ya está ese hermoso ahí, qué buena onda, ¿eh? Esto es lo mágico de esta comunicación digital. ¿Qué le dirías a Miriam y qué le dirías a Pati? Bueno, me empiezo por Miriam, porque va a ser un poquito más rápido. Mira, Miriam, no te conozco, pero la verdad, tengo muchas ganas de conocerte. Admiro mucho a las personas que lo dejan todo para meterse al tema del pulque, porque sí, como lo decía Carlos, no es muy rentable. Le vas a sufrir y todo, pero si te apasiona, te vas a encontrar fuerzas para seguirlo haciendo. Y un consejo, por favor, no te dejes meter en grupos. Ves a meterte en grupos, te vas a cerrar las puertas a muchas otras cosas, y te lo digo por experiencia, pero échale muchas ganas. De verdad que me dan muchas ganas de conocerte y conocer tu proyecto. Y pues lo que podamos trabajar, aportar. Estás metida en temas en los que yo estoy trabajando y que, por favor, hay que trabajar. Este, que lo mencionaba por acá el doctor Adelfo, que le mando muchos saludos. Este, con el tema de la normalización, creación de órganos, hay que ponernos a trabajar con los productores de Hidalgo. Este, pero échale muchas ganas. Y te admiro porque eres valiente y porque amas el pulque. Saludita. Y Pati, Pati, yo te admiro mucho. Te quiero un montón. Es verdad que me has tomado fotos ahí toda cansada, este, ebria y devastada en la expo Magui. Te admiro mucho. Te admiro mucho. Te admiro por el tabaco. Sí. No, yo estaba toda fatal. Te admiro muchísimo porque eres una persona súper aguerrida, que no le tienes miedo a nada. Y admiro mucho eso, este, eso de ti, que cada día estás buscando cosas para hacer, este, te metes acá, te metes allá, estás con los de este, con, con, con lo de tu microbus, haces tours, y estás, estás haciendo cursos para, para, para la preparación de pulques, de curados, que no te metes en grupos, tú eres mediadora de todos, mediadora de nadie, eres amiga de todos, y eso también te lo admiro un montón. Bueno, eres bien trabajadora y, y a veces quisiera ser igual de trabajadora que tú, porque la verdad es que sí me da media flojerita a veces, pero recuerdo que, recuerdo que amo el pulque y, y pues se me pasa, eh, pero te quiero mucho, te admiro, y por favor ya ven para acá en cuanto pase todo esto, para echarnos unos muchos litros de pulque juntos. Sí, sin fotos. Por favor. Sin fotos, Juana, con fotos. Lo, lo que se queda en una maguellera, ahí se queda, por favor. Ahí se queda, exactamente, hay cosas que no se pueden decir en, en redes sociales, por favor. Hay que cuidarnos entre nosotros. Sí, claro que sí. Y te quiero mucho. Besos y abrazos. Gracias, tu bebé está precioso. Gracias, Sánchez, me da chamagoso. Ay, pues, la verdad es que agradezco mucho la oportunidad de conocerlas, de verlas, es un placer, el pulque es revolucionario, ustedes también como mujeres lo son, son inspiración, y pues la verdad es que sí quiero proponer un brindis por ustedes, salud, Carlos, salud. Y muchas gracias, salud, 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 salud. Bueno, pues yo, yo quiero agradecerles mucho a las tres el hecho de que, pues, de alguna manera me hayan motivado sus historias, a mí me motivaron a generar este tipo de contenidos que se quedan en la red y que van a estar ahí para consulta de quien lo quiera saber, quien quiera conocer sus historias, pero sobre todo quien quiera conocer todo el amor que ustedes proliferan hacia una planta, hacia un sector de producción, hacia seres humanos, ustedes representan vidas, historias de miles de personas que se esfuerzan cada día por preservar el pulque, por hacerlo llegar a las mesas de los consumidores, por hacerlo llegar a los restaurantes, a las cantinas, hoy la gastronomía es un gran consumidor del pulque, es materia prima para muchos platillos, de verdad que, pues yo no puedo más que celebrar el resurgimiento de una industria, pero sobre todo celebrar, celebrar porque agradecerles solamente a Dios, celebrar que ustedes sean quienes son, que no dejen de hacer lo que les gusta hacer, que sigan comprometidas con este trabajo, mi admiración, con todo mi corazón, muchas gracias por acompañarme en este primer esfuerzo, yo sé que es difícil empatar agendas, yo sé que es difícil todo, hicieron hasta lo imposible por poder compartir sus experiencias conmigo, y me ayudaron a generar un muy bonito programa especial alrededor del pulque, con historias reales y verdaderas, la interacción social de gente académica, que está todo lo que da, y espero también pronto que me pases los datos, este, judí, de las personas que están interactuando, que te conocen, que tienen información muy valiosa, que vale la pena divulgar, desde otra concepción y desde otra óptica, pero este programa en específico, era mostrar a tres mujeres con tres historias, alrededor del pulque, porque claro que sí, no el pulque, esa desmitificación acerca de que el pulque está asociado a perfiles socioculturales bajos, hacia lo peor de nuestra sociedad, pues tienen que quedar fuera, porque ustedes representan algo muy diferente, y es esta generación nueva con un empuje muy vanguardista, muy importante y muy innovador. Muchas gracias, de verdad, de corazón, hasta donde estén, hasta sus hogares, que sigan disfrutando los mejores pulques, y que nos sigan haciendo el pulque, y disfrutar estos pulques. Muchas, muchas gracias a todos, el próximo lunes, a las ocho de la noche, vamos a hablar de los milagros, estos corazones alrededor del catorce de febrero, estas artesanías que nacen en el Istmo de Tehuantepec, y principalmente de latón de hoja de lata, pero ahora, en muchas partes de nuestra república, un gente que vive de hacer milagros, el próximo lunes, a las ocho de la noche, en México original, soy Carlos Lima, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Nos sigamos el 25 aniversario del pulque, Hidalgo. Salud a todas, muchísimas gracias. Cinco años, salud, bye. Salud. Adiós. Salud, Batista. Salud. Salud.